qué tal amigos cómo están nuevamente aquí en nuestro canal de cocinando con nando la receta que te tengo para hoy miren hay muchas recetas de caldo de gallina pero esta la que te presento hoy aquí en cocinando con nando sé que va a ser de tu preferencia miren para esta preparación tenemos una gallina entera cortada en cuartos a nuestra gallina le llevamos en una olla con agua hirviendo así de frente los cuatro cuartos vamos a agregar cebolla miren bien picadita bien picadita para este caso hemos elegido cebolla blanca también esto se va a cocinar aquí y va a desaparecer en el caldo y acá tenemos dos dientes de ajo citados también acá tenemos tres litros de agua entonces vamos a poner tres cucharadas de sal luego vemos en el camino si nos falta para rectificar la sal aquí ponemos por aproximadamente 40 minutos a hervir nuestra gallina bien han transcurrido el tiempo vamos a revisar la cocción uy ya está en su punto está todavía un poquito dura momento que vamos a ingresar miren arroz me gusta ponerle arroz este es un arroz aproximadamente una taza y también ponemos yuca yuca cruda aquí hay medio kilo de yuca yuca cortada en bastones de este tamaño dejamos en esta segunda cocción hasta que el arroz y la yuca estén buenos miren cómo está mire uy ya está suave 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 orégano orégano tostado así y encima esto le va a aportar mucho sabor ají dulce hoja de sacha culantro así recién picado también y no te imaginas los aromas que va desprendiendo este sacha culantro apagamos el fuego y servimos antes de servir nos vamos a preparar una salsita de cebolla limón ají dulce el sacha culantro el ají charapita que van desprendiendo aromas aquí completamos con una cucharada de sal con esto vamos a acompañar nuestro caldo de gallina mira y de yapa le vamos a poner un huevito duro ahí que se vea lo delicioso que está este plato caldo de gallina señores al estilo de cocinando con nando yo estoy seguro que este plato lo vas a preparar tu hengor en casa no te olvides dale like si te gustó la receta y suscribirte al canal para que recetas como ésta siempre te llegue súper deliciosas esta salsita de cebolla mira que se te hace agua la boca aquí vamos a ponerlo disfrutarlo con nuestro caldito a ver mmm la yuquita que está súper suave esta yuquita delicioso te lo tienes que hacer en casa no te olvides prepáratelo cuánto qué qué Gracias por ver el video.